La verdadera mente ama a la patria, no necesita alabiar con palabras de amor, lo demuestra con hechos, trabajando para ahorrarla y enaltecerla. Llegame en la tía, reclutada y directora, soy milagro inglés-inglesia, licenciada Aguila Guadalupe de la Línea, hermano de la Cánica, profesores, compañeros y padres de familia que nos honra por su presencia. Este día le corresponde a los alumnos del tercer ciclo, rendirle homenaje a nuestra patria, donde conoceremos aspectos relevantes de la República de San Salvador y sobre el valor del día de hoy, la solidaridad. Hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos, pues dándonos la mano y uno delante de otro. Como primer punto, tendremos la entrada del pabellón de la Iglesia Católica, acompañada de la representación del Divino Salvador del Mundo, patrona del Salvador, y la misma guía bajo la educación de Reina de la Paz o patrona del Salvador. Hemos venido a la Iglesia Católica, Amén. 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 Se es solidario con tu patria y saldrás, saldrás en grandeza. Diego. A continuación, se presenciará la entrada de los pabellones de las Hermanas de Centroamérica, de Centroamérica. Por favor, todos fíjense con el debido respeto. ¡Gracias! 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 No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos. ¡Gracias! Para continuar con nuestro acto, cantaremos con fervor las bellas notas de nuestro himno nacional. Por favor, todos firmes y con la mano derecha a la altura del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!